El juicio contra Marcelo Ostria por el presunto feminicidio de Iván Arroyo está programado para el 31 de octubre. Sin embargo, esto podría retrasarse debido a que el abogado defensor Jamiro Ugarte presentó un amparo constitucional señalando que se habría incumplido el debido proceso y se habrían vulnerado los derechos del exmíster Bolivia. En criterio de la defensa, bueno, la acusación por parte del ministerio público está mal planteada y tiene, bueno, defectos de fondo y de forma. En realidad, el incidente en unidad, el Tribunal de Sentencia de Segundo lo derivó para conocer el mismo, para su tratamiento en el fondo, en el juicio oral. Y en nuestro criterio, inclusive presentamos jurisprudencia constitucional sobre el particular, en nuestro criterio eso debería haberse resuelto antes. Ugarte aclaró que con este recurso no se pretende alterar la investigación del presunto hecho, sino que se busca subsanar los errores del proceso. Lo que quiero dejar bien en claro es que en la acción de amparo constitucional que se ha planteado, no se va a resolver en absoluto el fondo en lo que se refiere a la acusación que pesa en este caso sobre el señor Marcelo Ostria. En absoluto, o sea, no se va a tocar absolutamente nada de la prueba, no se va a tocar en sí totalmente nada en lo que se respecta a la autoría del hecho. Simplemente es una cuestión de procedimiento que nosotros queremos que vaya, digamos, todo bien saneado hasta el día del juicio.